I really don't mind what happens now and then As long as you'll be my friend at the end Ayúdame! Marcelo! You need to pass that! No! Hey! I don't! Hey! 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 ¡Augelio! ¡Alto! ¡Zoo, zoo! ¡Calma, calma, calma! ¡Augelio! ¡Ayúdame! ¡Alto! ¡Va! ¡Aploja un poco las riendas o el caballo seguirá corriendo! ¡No puedo! ¡Augelio! 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 ¿Estás bien? Estoy bien. No tengo ningún hueso roto. Eso creo. Así veo. ¿Te ves bien? No, 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 no. Espera, déjame que te ayude. Ven. Ven aquí. Tímida, está herida. ¿En serio? Puede que le haya hecho daño mientras intentaba calmarla. Ah, fuiste tú, entonces. Shh. No grites. Déjame. Tranquila, tranquila, no te alteres. Además, nos estaremos viendo seguido de ahora en adelante. ¿Crees que podamos comportarnos como adultos y hablar? Yo no le haría daño a nadie. Debería saberlo, después del riesgo que corrí por salvarte. ¿Ya te vas? Sí. ¿Será la sangre maldita de Tahsin Korludag la que te hace ser agresiva y arisca, o será... ¿Qué te enamoraste de mí a primera vista? Suéltame. No hagas esto. Cálmate. Escucha, quiero que hablemos. No hay que recurrir a la violencia. Como el dicho, hagamos el amor, no la guerra. No me vuelvas a tocar. No te quiero cerca. ¿Podrás soportar mi ausencia? No sé quién eres. No te conozco. Pero por algún motivo ya te odio. El odio es un sentimiento muy fuerte. Te demostraré quién soy realmente. Nunca en mi vida había conocido un hombre como tú. Eso es cierto. Porque al parecer nunca habías conocido a un hombre de verdad. ¿Quién te crees? Oye, oye, cuidado. ¿Le pasó algo a tu tobillo? Suéltame, estoy bien. Te cuidaré al igual que a tu caballo, no te preocupes. Buenas noches. Eres tú quien debe cuidarse. Tú no sabes de lo que es capaz mi padre. Estaré esperando. El doctor dijo que no podías hacerlo solo. No lo hagas si no quieres. Si quieres, puedo llevarte al pediatra. ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Viviste siempre aquí? Tenemos una casa en Estambul. ¿En serio? ¿Y tú? No tengo casa en Estambul. Y a decir verdad desde ayer, que no tengo hogar. No me recuerdes lo de ayer. Pudieron haber muerto. Estarás aquí por dos semanas. Con el tiempo te vas a sanar. Ya está. Ya está. Ya está. Música ¿Aún quieres que me vaya? ¿Aún quieres que me vaya? Suhan Respóndeme No creo que tú te quieras quedar tampoco Yo quiero quedarme Sosur Iba a tocar la puerta, no entraría de improviso Justo estaba esperando que llegaras Ya es muy tarde Lo siento mucho ¿Quién te trajo? Te he dicho que no conocías a nadie más aquí Reconoce que te preocupo Veo que te encuentras bien y con tu humor de siempre Buenas noches Espera, espera un poco Hablemos Recuerdo que anoche te pregunté algo Y no me respondiste No recuerdo ¿Por qué no aceptaste la propuesta de matrimonio? No es algo que te va a importarte Si es sobre ti, claro que me importa ¿Qué clase de hombre eres? ¿Cómo puedes ser tan seguro de ti mismo? Solo sigo tus señales ¿Mis señales? ¿Piensas que te estoy provocando? Tu lenguaje corporal es el que habla Escucha Estamos agradecidos por todo lo que has hecho Pero no tienes derecho a hablarme así Tú sabes que algún día nos casaremos ¿Qué estás diciéndome? Eso jamás Nunca me casaré contigo ¿Y si apostamos? Eso solo quedará en tus sueños Descarado, ¿quién te crees? Ahora déjame en paz ¡ embede編 de las chicas! ¡Gracias! ¿Y qué pasó? ¿Todo bien? Sí, aunque Yahid está en el hospital. Si lo deseas, puedo llevarte en mi camioneta al pueblo. No necesitamos tener una aventura. Yo estoy disponible para cualquier aventura contigo. Te ayudo. Muchas gracias. Te ayudo. Te ayudo. Espera aquí, traeré algo para secarnos. Ahora entiendo por qué Taksim Kordudak no quiere vivir en esta mansión. El estacionamiento está lleno. Y en la calle de enfrente no se puede aparcar tampoco. ¿Cómo es posible? Así es. Aquí no le dan todo lo que quiere como lo hacen en Kordudak. Toma. Gracias. ¿Quieres café? Por favor. Gracias. Que los disfrutes. ¿Quieres probar un licor de cerezas que hago yo misma? Galletas con almíbar y ahora licor. Sin duda me estás declarando tu amor, Suhan. Es una receta de mi padre. Lo hacía cada año. Era como una ceremonia. Mi madre siempre era la primera en probarlo. Solo un sorbo. Mi padre se enojaba mucho. Pero a mi madre le encantaba servirle a todos. Compraba diferentes botellas y le gustaba decorarlas con flores secas. Se las daba como un regalo a nuestros invitados. Ya buscaba botellas diferentes y se las llevaba. Así es como desarrollé mi interés por el vidrio y abrí mi taller. ¿Haces las botellas para tus fragancias, Suhan? Ajá. Hoy, más que el día y la noche, lo que necesito es un pequeño sorbo de tu amor. Es solo licor de cerezas. Por ahora es suficiente. Basta para marearme. ¿Ahora la lluvia te convierte en poeta? Me convertí en poeta cuando te vi. Me gustaría que siempre fueras tan educado. Me amaría si lo fuera. Tal vez... no podría resistirme ante tu presencia. Eso lo consideraría un cumplido. ¿Cesur? ¿Cómo estás? Estaba pasando y decidí venir. Con permiso. Es una mañana de locos. ¿Qué es eso? ¿Esto? Esto. son los planos de mi casa. El arquitecto hizo nuevos cambios y tengo que revisarlos. ¿Tienes licor de cereza, por casualidad? Por la mañana. ¿Acaso la hora es importante? ¿Sabes, Cesur? Tengo prisa. Tengo una reunión importante en el taller. Ah. Entonces, apresúrate. Ah. Ah. ¡Gracias! César... ¿Qué fue eso? No sé qué fue lo que pasó, no sé qué. ¿Qué fue eso? No debí haberlo hecho, perdón. ¡Gracias!